... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Anda a cagar! ¡Fero, gordo, gordo! ¡Qué mierda! ¡Chorro! ¡Muy seguro! ¡Vamos, Ferro! ¡Vamos, Ferro! ¡Vamos, Ferro! ¡Vamos, Ferro! Corriamos por el lugar, por todo ahí. Corriamos, subo a las chicas y Rafa estaba corriendo atrás. Y los bolos, vamos a ver si era la señora, pero daban una vuelta porque iba a verla encontrar en calor. Pero vimos tres vueltas, Rafa corría y estaba echando atrás la vuelta y este grandurón que está haciendo. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.